El famoso anuncio de nocilla Que ha indignado a tantísima gente Cuando le digas a tu abuelo Que eso no es un termómetro Díselo con nocilla Y ya está Solo son 6 segundos No tiene más Esto es lo que ha indignado a tantísima gente Este es el anuncio Que el abuelo poniéndose eso en la cabeza Porque están haciendo varios anuncios así Por lo que estoy viendo Por ejemplo esto Dice la madre de María Que no has dormido en casa de María Piki Díselo con nocilla Pero es que estoy conociendo a alguien Me daba cosa contártelo Y que por lo que sea no salga bien Pero ya te lo presentaré Oye Pues que se venga a cenar hoy Hoy no Que durmo en casa de Andrea Díselo con nocilla A mí me parece peor este A ver, no sé Luego este otro Diego, has organizado una fiesta en casa Mañana hay examen Diego Díselo con nocilla Tío Lo que no hayamos aprendido ya No lo vamos a aprender Así Desconectamos un rato Bueno, pero de tranquilo Solo vienen unos 30 Díselo con nocilla Y este me parece aún peor O sea A ver Vamos por orden Este no me parece mal Es que yo no veo problema alguno En este anuncio O sea Es un abuelo Que tiene un cacharro Algo Y entonces Lo intenta tomar la temperatura Con estos termómetros Pistolita Que han salido ahora Que a distancia te miden La temperatura Y te dicen Hostia Esto va a poner nervioso El abuelo Como sepa lo que realmente es Díselo con nocilla Para que no se ponga nervioso Y solo es eso No tiene Gran cosa Uy Es que los niños Van a ver ese Satis Bueno A ver un niño Que vea esto No lo va a entender O sea ¿Tú crees que de verdad Se va a escandalizar un niño Si ve eso? Si es que prácticamente El 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 termómetro real O sea No tiene gran cosa Es anuncio en arena infantil En el canal Donde quitaron One Piece Que se cambió A las 12 de la noche Por ser muy adulto Y ahí ni lo dejaron Pero esto sí Es que en One Piece Desmiembran a peña Esto no es nada Esto te lo ve un niño De 6 años Y no entiende nada Es que Es todo metafórico No veo ningún problema Además Es que yo creo que la gente Está muy acostumbrado Al leche Cacao Avellanas Y azúcar Nocilla A los anuncios Dirigidos para niños Que Era Para Tú eras el target ¿No? Tú eras Te tenían que convencerte Como niño Para que dieras el coñazo A tus padres Y entonces Pues te compraran Nocilla Porque era para niños Pero De eso hace 20 años Los niños De hace 20 años O sea Los que eran niños Hace 20 años O 30 Ahora tienen Mi edad Entonces Los niños Que han Comido Nocilla Desde pequeños Pues ahora También reciben Anuncios Para que sigan Consumiendo Entonces Ahora se hacen Anuncios No solamente Para los niños Sino también Para los adultos Que en su día Comieron Nocilla O incluso Para Convencer A adultos De que Lo hagan Te parece De mal gusto Es adulto Y te parece De mal gusto ¿Por qué? Porque se ve Este cacharro A ver Tampoco tiene La forma de rabo De un consolador ¿Sabes? Entonces No lo veo Tan mal Es que Explícitamente O sea Aquí Puedes interpretar Algo malo Si ya de entrada Lo conoces todo O sea Ya tienes que estar Informado De todo lo que se ve aquí Para saber Lo que se está viendo aquí No te vas a encontrar Con nada nuevo Entonces Si ya lo sabías De antes Que más da Que esto esté aquí Otra cosa es que A ti no te gusta El anuncio Para verlo tú Pero yo me refiero A la gente Que está preocupada Porque esto Lo puede ver un niño Yo no lo entiendo No veo ningún tipo De problema No veo Es que veo problema En estos otros Es que para mí El grave es este En este Lo que te está diciendo Bueno Volvamos a ver Dice la madre de María Que no has dormido En casa de María Para empezar La actuación Dice la madre de María Que no has dormido En casa de María Me parece Lamentable Pero bueno Piqui Díselo con nocilla Esperas Es que estoy conociendo a alguien Me daba cosa contártelo Y que por lo que sea No salga bien Pero ya te lo presentaré Oye Pues que se venga a cenar hoy Hoy no Que durmo en casa de Andrea Díselo con nocilla Casa de Andrea ¿No? O sea En este anuncio Te está diciendo No le cuentas a tus padres Lo que haces por la noche Y escápate diciendo Como excusa Que te vas a casa de un amigo Esto me parece peor O sea ¿Está elección a los niños? Me parece peor Que Bueno Y luego ya esto Digo Has organizado una fiesta en casa Mañana hay examen O sea Se vienen 30 personas de fiesta Mañana hay examen Mañana resaca De tranqui Las fiestas de tranqui Ya sabemos lo que son O sea Aquí te está diciendo No pasa nada Si tienes un examen Mañana Emborráchate Total A inocilla Es que me parece peor Dijiste termómetro Y pensé que era eso Luego dijiste lo que era Y ahí supe que era una vaina Para la de esto Sí O sea En el momento en que os tengo que decir A vosotros Que efectivamente Esto es para Para que esto succione Y de gustico En el momento en que os lo tengo que decir Significa Que si fuerais niños De 5 años No entenderíais lo más mínimo Porque hay gente Que no lo está entendiendo ahora O sea Imagínate Que me molestaron todos No solo uno Es que Son malas lecciones Para los niños Menos este O sea Aquí Bueno es que realmente Es que la niña No es una niña La tía Esta tía que la tiene No lo sé No sé si será mayor de edad Pero Ni idea Ni idea Pero vamos Que no me parece a mí La gran cosa Todo esto ¿Qué problema Le veis aquí? ¿Cómo usan Me pregunta alguien Me pregunta alguien ¿Cómo usan la nocilla? Ahí abajo No Esto 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 no es para usar con nocilla Esto es el abuelo Que se ha confundido Pero no es para la nocilla Pues No puedes Tomar nocilla O echarás con esto O sea Igual sí Pero Es pobre basura Desubicada ¿Por qué? A mí Los otros Me parecen peor ¿No? Lo de No pasa nada Si sales de fiestas Y tienes un examen O no pasa nada Si engañas a tus padres No sé Pero este Me parece un chiste Sin más Y que cualquiera Que no tenga la suficiente Para entenderlo No lo va a entender O sea No se puede deducir Por sí solo O sabes lo que es ese cacharro O no deduces Lo que es este anuncio Entonces A mí el de los chavales Me parece deplorable Ya pero este no Es que este Que es el que ha Suscriptado toda la polémica Es que no me parece mal A ver Mal en el sentido de No me parece mal Que esto lo vea un niño Porque no va a entender nada Ahora Para un adulto Puede estar bien O puede estar mal A mí me parece Un poco graciosete El anuncio No está mal Y pues ya alguien Pues le puede Molestar Que aparezca el cacharro ese Y lo puedo entender Pero para niño Yo no veo esto Que Yo no veo que esto Puede causar ningún problema A ningún niño Ningún Es que no lo veo Entonces bueno ¿Qué opináis? Pero bueno Muchísimas gracias a todos Dejadme en los comentarios Vuestro parecer Y Un saludo un piquito Y nos vemos Son humor Puede ser o no gracioso Pero al menos Se la jugaron Para hacer humor Ya bueno A ver Eso No sé Si fue un chiste Sobre Qué gracioso Es el holocausto No valdría Bueno Se la han jugado No sé Pues que dejen Publicitarse A Torbe En la televisión Siendo igual De disimulado En horario infantil Sí A ver Pero Si Torbe De golpe Quiere publicitar Galletas Yo no creo Que tenga ningún problema En hacerlo Pero bueno Nos vemos Un saludo un piquito Y nos vemos Un saludo un piquito